Estás a punto de empezar la mejor etapa de tu vida. Alumnos recién inscritos y que cursan sus estudios retomarán sus clases en las aulas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para iniciar el ciclo escolar 2023-2024. Nos complace saber que no solamente formaremos a los mejores profesionales, sino también a las mejores personas. Nos llena de alegría saber que ustedes estarán escribiendo la próxima historia nicolaita. Bienvenidos. 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 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Humanista por siempre.